Más de 400 personas repletaron el aula magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile para acompañar al Premio Nacional de Periodismo Sergio Campos en el lanzamiento de sus memorias La Voz de la Radio Está Llamando, publicada por el sello Aguilar. Una velada marcada por el reencuentro, la historia, los abrazos y el reconocimiento a la carrera de la voz emblemática de Radio Cooperativa en los oscuros años de la dictadura militar. La importancia de este libro de las memorias de Sergio Campos yo diría que es clave básicamente porque son las memorias de la radio, de la radio cooperativa, del diario cooperativa, de los años 80, de un minuto, de un momento, de una forma de hacer periodismo, de un país en estado de sitio y de un conjunto de periodistas en la voz de Sergio Campos que con gran coraje, con ética y con épica lograron informar y sobreponerse al miedo. Usted tiene derecho a saber la verdad y la verdad está en los hechos. Es la frase que durante 45 años ha identificado a Sergio Campos en sus transmisiones matutinas. A través de su voz, millones de chilenos y chilenas se informaron del brutal crimen de Guerrero, Parada y Natino, del impacto por el caso Quemados, el atentado a Pinochet, la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, el retorno a la democracia y los acontecimientos más importantes de la historia reciente del país. Es estar como con la historia de Chile ahí tan cerca, cotidianamente, pero al mismo tiempo esa cosa tan cercana y tan sencilla que tiene Sergio Campos. Pero cuando uno lee sus memorias se da cuenta que las memorias de Sergio son las memorias de Chile de los últimos 40 años y de tantos, miles y miles de chilenos y chilenas que, acompañados de su voz, atravesaron épocas tan difíciles, tan importantes además. La Voz de la Radio Está Llamando, publicado por el sello Aguilar, reúne el testimonio de Sergio Campos, el de una vida dedicada a la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos humanos, un ejemplo de apego a la verdad de los hechos, para las nuevas generaciones de periodistas, que fue reconocido en uno de los lanzamientos de libros más concurridos del año. Bueno, hay un refrán que dice que si no hay memoria, edificio y controllo y futuro. Por eso yo acepté el desafío de la editorial Penguin Random House para relatar los distintos episodios que me ha tocado vivir, algunos de ellos, digamos, porque hay muchos más. Y ese ha sido el propósito de transmitir esta experiencia y comunicarla a las nuevas generaciones. En la medida que seamos capaces de revisar, digamos, con los jóvenes hoy día, ahí vamos a ser capaces también de construir todo un futuro mejor para Chile, con más calidad de vida, con más justicia social, con más equidad, con más transparencia. El diario de Cooperativa conduce el periodista Sergio Campos. Gracias. 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 Gracias.